Acá estamos con Dominique, que tiene una historia para contarnos. Mirá María, este hombre tiene 62 años, vive en el barrio de Caballito y ayer por la tarde salió a la calle con una particularidad. Fue vestido con ropas con insignias nazis, claramente antisemita. Se paró en la puerta del colegio Hort, en la sede que está en el barrio de Caballito y empezó a filmar una situación, imaginate. Va a ver, una situación inesperada y absolutamente provocadora. Vamos a ver la nota. Porque habló por primera vez. El lunes por la tarde, en esta calle Río de Janeiro, el 400, enfrente está el colegio Hort, no lo mostramos por cuestiones de seguridad, un hombre de unos 62 años con ropa claramente antisemita, con insignias nazis. Se paró enfrente de la escuela, sacó su camarita y empezó a grabar la salida de los chicos que empezaron a caminar para Bartolomé Mitre y se dieron cuenta, le avisaron a la policía que tiene Garita acá en el lugar y rápidamente ese hombre de la policía llamó un móvil para que detuvieran al hombre de 62 años. Hola. ¿Gustavo? Sí. ¿Qué pasó? Ayer, decí vos, mi papá era militar y a mí me gusta el espíritu cruciano, me gusta lo alemán, viste. Y bueno, yo iba filmando con una camarita de video Samsung que tengo hace mucho. ¿Con qué intención, Gustavo? Para filmar a la gente. El tema es que después se hicieron las 12, más o menos, no me acuerdo, o más tarde, y salieron un montón de chicos, digamos, adolescentes de los colegios. Sí. Y yo lo filmaba, hacía broma. A mí me gustan las mujeres, así que filmaba cosas femeninas también. Un señor de traje, que yo sé que era judío, porque ahí creo que hay un colegio judío, está también el colegio Orto. Sí, el colegio Orto, sí. Este, la que es un manteca, está llevado, no sé qué sé, ni formar, ya no sé. Y me dijo que no filmara. Bueno, me dijo amablemente, me dijo el señor. Yo le palmié y le dije, bueno, ¿cómo no? No te quedé de filmar. Llegué más adelante y se me viene un tipo que se me puso la cara a un centímetro de la mía. Y me empezó a insultar y a amenazar, ¿no? Por suerte vino un policía, pero después le vinieron patrulleros y todo. Y te llevaron. Y la cosa se calmó. A mí me mantenía la vista, el señor le decía cosas. Me puse como si estuviera crucificado, ¿viste? Le dije leicidas, le dije sinagoras de Satán, generación de víboras. ¿Vos tenías la insignia nazi? Sí, tenía las SS, tenía la básica. Vos sabés que no puede ser una provocación, ¿verdad? Bueno, pero hay gente que lleva el chinguevara, eso para mí. Los bolcheviques hicieron atrocidades. Pero yo tengo libertad, la libertad hay que ejercerla. No hay que reclamarla, nada. Es algo que se vive, por eso lucharon a los patriotas de todas las épocas. ¿Te arrepentís de haber llevado las insignias? ¿Cómo? ¿Te arrepentís de haber llevado las insignias nazi? No, no estoy orgulloso. Ahora tengo una gorra, la otra gorra, porque tuve que entregar la camisa y la gorra. Después me la van a devolver. Se la llevaron los policías, se la llevaron a la camallita. Pero yo le dije que estoy orgulloso y que eso es bueno. Le dije, lamento haberlos molestado, pero es bueno para el pueblo, porque eso es cierto, un precedente legal. ¿Qué precedente? Claro, legalmente, que es un precedente. Como que uno defendió, se juzgó por un ideal. A ver, todo esto es una locura, absolutamente una locura. En la hort, en un colegio donde hay mayor parte de chicos de origen judío, además, ¿no? O sea, a provocar, a agredir. Por supuesto. Y fíjate el testimonio que habló por primera vez Gustavo, 62 años, que quedó detenido por parte de la policía de la ciudad, pero todavía, como esto está recién judicializado, volvió a su casa. Espera el proceso en su casa. Y él dijo, yo lo hice, no me arrepiento, me gustan las insignias, la SS, las insignias nazi, tengo una gorra, me dijo dónde la compró, tengo más en mi casa y estoy esperando que me devuelvan lo que me sacaron. Locura, locura total. Sí. Gracias, Domi. Hacemos una pausa.